Para ti, de tu regalón, Chivino y la sonora posteña ¡Espera linda! Que yo tuve que decir que de todos mis amores, tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres, tú fuiste la embutera Tu fuiste la embutera, tu fuiste traicionera Tu fuiste la embutera, tu fuiste traicionera Te embutera, traicionera, ya no te quiero traicionera Tú fuiste muy embutera, tú ves Embutera, traicionera Embutera de amor, embutera de amor Tú fuiste muy traicionera de amor Embutera, traicionera Porque cantando con la bahía, te conocí allá afuera Que embutera, traicionera ¡Vaya mamá! 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 Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento Tú fuiste la embutera, tú fuiste la embutera Y aunque mucho me engañate, de mi tú te volante Ya te di que traicionera Tú fuiste traicionera Tú fuiste se embutera Tú fuiste se embutera Tú fuiste traicionera S, B, M, 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 M..... Que embutera, traicionera Traicionera, me engañaste Poco a poco tre marchaste Que embutera, traicionera Fuiste mala, fuiste mala No te quiero traicionera Que notera, traicionera Pero que mala, que mala eres Y me defraudaste mi negra Que notera, traicionera Vaya mamá No te quiero traicionera